¿Cómo no voy a estar? Estoy feliz de que entrarás en mi vida, en mi vida Estas sí son mezclas y no chingaderas Y cuando alguien tope tu cuerpo vas a compararme Te vas a acordar de mí Me dices que te vas, que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar que no podrás borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle A cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a quererte hacia mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Y ándale compadrito Y pura fiera de opinar a mi primo Este es otro mix exclusivo Con el sello de DJ Alfredo Ya levántame el castigo por favor Que no ves que estoy muriéndome de amor Tengo tantos besos pendientes Para darle a tu boca No me digas que no Arreglemos este malentendido De la forma que más nos gustaba Quitarnos el frío Sé que tú sientes lo mismo Con cuántos besos que te quita lo enojada Porque me urge que me digas que me amas Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas Ahorita tú mandas Con cuántos besos pudieras perdonarme Que no puedo darme el lujo de que te marches Con cuántos besos me vas a confesar Que no quieres olvidarme Energy Boy Mezclando en vivo para ti DJ Alfredo Ya no eres esa persona que me hacía los días Ahora me haces la vida de cuadritos Si o no No se te puede decir nada que no te parezca Necesito que crezcas y madures Por favor Qué costumbre de gritar Si me tienes a un lado Aquí estoy Pero otra vez así Me voy Ya me estoy cansando de pelear contigo También de tu cara Con tus amigos De pedir perdón Aunque no sea mi culpa Eso de hacerte la víctima te gusta Ya me estoy cansando de tus actitudes Que quiero estar bien Pero tú no me ayudes Yo siempre le he hecho ganas a lo nuestro Pero veo que no quieres jalar parejo Así no No llegaremos lejos Yo bailo no teñes Bailo no teñes Te traje esta rosa Por lo bonita que estás Y es que tu sonrisa se merece eso y más Hoy es un buen día Para recordarte que sin ti me cuesta respirar Que eres lo más bonito que me pudo pasar Y que en tus brazos Y que en tus brazos está mi lugar Me sigues poniendo nervioso si me miras Y mi punto débil todavía es tu sonrisa Me sigo enamorando al vernos tan enamorados en cada fotografía No me cansaré No me cansaré de recordarte que te quiero Que estoy atrapado en cada uno de tus besos Si vamos de la mano se me nota demasiado Todo lo que por ti siento Haces que todos mis días Sea un catorce de febrero Yo sé que mentí cuando jure que Más iba a regresar contigo Me mordí la lengua es pura falsedad Siempre te está pasando lo mismo No quieres dar el primer paso Y aceptar que mentiste al decir adiós O fuimos unos mentirosos Decir adiós y eso no era verdad Quiero volver contigo otra vez No hay que dejar Que nos separe este maldito orgullo Quiero escuchar Que digas que sí Vas a volver Vamos a olvidar las cosas del ayer Y ser infeliz Ay compadrito Y pura fiera de ojilaga mi primo El amor que juraste fue Simplemente una mentira De aquellas que duelen De las que lastiman Que te dejan en la soledad perdido No te tienes que disculpar Solo sal por donde entraste Que bien que jugaste Que te la pasaste Sin tener que perder Solo una partida Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Y te dejaré atrás Aunque te sueñe mi alma Y me suplique el corazón Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Nunca regresarás Nunca regresarás Aunque me llore la luna Y me atormente esta canción Y te voy a olvidar Y que suena bonito Mi energía norteña No creas que lo que te voy a decir Sea broma, sentir tus brazos sobre mí Me mata, me dobla Si vieras como se eriza mi piel Al verte cuando caminas ya estás De frente, me prende Me extraña que esté pasándome a mí Si nunca se había doblegado mi corazón Me mata cuando me miras así La forma también que tienes de hablar Me mata, me dobla, domina Si tomas todo de mí Cándele, primo Nos vamos hasta Chihuahua compadre Y pura fiera de opinar Día y noche pienso en ti Sé que no regresarás Sin embargo no te olvido No puedo dejar atrás Lo que hubo entre tú y yo Te voy a llevar Te voy a llevar dentro de mí Hasta el final De mi existencia Vivirá por siempre tu recuerdo En lo más hondo De mi ser Sin mirarte, sin sentirte Otra vez Debo confesar Que no me falta voluntad Para buscarte Pero luego entiendo Que ya no quieres saber Y nada de mí No me amas Eso duele, duele mucho Yo estaré sin ti Estás escuchando La tristeza de mi DJ Alredo Los mixes Mamalones Tú eriste Eriste mi vida Te fuiste Y no sé Mi vida Ya que el carro nuevo Mi bocho aplastó Y lleno de polvo Mi vidrio dejó ¿Quién iba a pensar Que algún día Mi bocho Y la economía Se dieron la mano Y todo cambió Y por buena suerte Me favoreció A él le fue más Y a ti te arruinó No pudo contigo Y al fin Te aventó No sé qué voy a decir Y cuando te miré Y estés muy triste Porque tu mundo cambió Por tu mala decisión Tú lo escogiste Y me perdiste El oro te iluminó La vista te traicionó Tú me dejaste Me traicionaste Hiciste algo mejor No sé qué voy a decir Tu ambición Todo acabó DJ Alfredo Y la miscla Yo bailo Yo bailo Loteñas Veo mi ventana Y el cielo está gris Pasan las horas Y no estás aquí Me llora El cielo Como deseo Que estés junto a mí Como quisiera En tus brazos vivir Me llora El cielo Que con tu calor Me das color Secando mi tristeza Y aleja el dolor De un corazón Que te ama Con certeza Lágrimas con dedicación Que inundan mi habitación Que si no estás amor Me llora el cielo Y a pesar de la distancia Siempre estás conmigo Te llevo en mi corazón Y en mis pensamientos El Y El Quiero decirte Que cargo en el alma Parte de tu corazón Desde que tú Te fuiste No hago más que enloquecer Por tu amor Quiero pedirte Que no haya rencores Yo sé aceptar Tu error Pero si un día decides Perdonarme Sabes que aquí estoy Ay amor Sé bien que te fallé Pero a mi corazón No le hace nada bien Que ahora ya no estés conmigo Hoy te ruego que regreses Junto a mí Ay amor El hecho de pensar Que al lado de otro no No puedo imaginar No puedo imaginarlo Esa idea No la consigo Si tú vuelves de nuevo Junto a mí Jamás te haré sufrir Ándale mi primo A darle a tu boca No me digas que no Arreglemos este malentendido De la forma que más nos gustaba Quitarnos el frío Sé que tú sientes lo mismo Con cuantos besos Que te quita lo enojada Porque me urge Que me digas Que me amas Yo estoy dispuesto A hacer lo que tú me pidas Ahorita tú mandas Con cuantos besos Pudieras perdonarme Que no puedo darme El lujo de que te marches Con cuantos besos Me vas a confesar Que no quieres olvidarme Energy Boys En la oscuridad Me besas, me abrazas Me dices que me amas Me agobian tu brazo De tanto quererme De tanta pasión Esto es un secreto Nadie puede enterarse Porque no comprende Mi amor Porque quiso el destino Que llegara muy tarde Y alguien más Me ganó Con solo verte unos días Compartiendo tus caricias Me vuelve el loco a la madre Y besarte Y besarte esa boquita Me robas toda la calma Y se acelera mi respiración Y aunque compadrita tu cuerpo Pero nunca tu corazón No creas que lo que te voy a decir Sea broma Sentir tus brazos Sentir tus brazos sobre mí Me mata Me dobla Si vieras Si vieras como se eriza mi pie Al verte Cuando caminas ya estás De frente Me prende Me extraña Extraña Que esté pasándome a mí Si nunca Se había doblegado Mi corazón Me mata Cuando me miras Cuando me miras así La forma También que tienes de hablar Me mata Me dobla Domina Si tomas Todo Todo De mí Y ándele Primo Nos vamos hasta Chihuahua Compadre Me acusas Me llamas De todo Quieres saber Y más de mí Que quieres descubrir Nada Yo nada Te escondo Si tú Todos Sabes De mí Y vives Aquí Sueñas Cosas Que no son Realidad De planos Taz Más No puedo Seguir Así Tus celos Me están Cayendo Más Ya no Soporto Más Yo ya no Te aguanto Más Si sigues Así Te doy Tu libertad Tú sabes Que soy De ti Pero no Así No puedo Continuar Así no se puede Amar Con un amor Que siempre Piensa mal Si tu amor Un día Me llegó Hoy le digo Adiós Ya Chiquitito Y Pula Y ahora Dios Que Habla Compadrito Pula Picture perfect memory Scattered all around the floor Reaching for the phone Cause I can't fight it anymore And I wonder if I ever crossed your mind For me it happens all the time It's a quarter after one I'm all alone And I need you now Said I wouldn't call but I lost all control and I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Lupita Infante Y los Energy Boys Porque te sorprende si es lo que querías Ahora ya eres libre para que tú hagas esas porquerías Pero yo hoy me retiro Ya no soy tu dueño Vete con quien quieras Ya lo que tú hagas no me quita el sueño Hoy te enseñarán lo que es amar y no ser correspondido Hoy te van a herir también el corazón como tú me has herido Vas a llorar Vas a reestar pidiéndome cariño De estos horas vas a suplicar que yo vuelva contigo Y yo te veré Te despreciaré como a un enemigo Cobra compasión En mi corazón seré tu martirio Sentirás que mueres así lentamente al verme despreciado Que te quede claro Ahora van las mías Porque de tu vida Ya no me importa nada Tengo lo mejor del mundo Solamente para mí Solamente para mí Tu sonrisa, tu forma de amarme ¿Qué más puedo pedir? Mientras tenga tus besos Que el mundo haga lo que quiera Pues si voy de tu mano Que venga lo que venga Porque como tú no hay dos Que haga feliz a este corazón Quiero pasar el resto de mi vida Con lo mejor que me pasó Porque me has hecho sentir Tan especial desde que te conocí Fuiste un regalo que cayó del cielo Para que esto acabara en un final feliz No me pidas Porque sabes que te deje de querer Amor Porque sabes que eso no se va a joder Oh no Desde que te conocí Quedé perdidamente enamorado de ti Te amo con pasión Como una fiera Te voy a seguir A donde vayas te voy a encontrar No puedo estar ni un segundo sin ti Te has convertido en mi necesidad Eres la luz que ilumina mi ser No me imagino la vida sin ti De todo mal yo te protegeré Con uñas y dientes siempre te cuidaré Como una fiera Como una fiera Y como una fiera Siempre te voy a proteger Chiquitita La energía norteña Energy Boy The two-part play song Drink by drink And the words of every sad song Seem to say what I think And it's hurt inside of me And it's hurt inside of me Ain't never gonna end Oh, but I'll be alright As long as there's light As long as there's light from the neon moon Oh, if you lose your one and only There's always room here for the lonely To watch your broken dreams dance in and out of the beams of the neon moon To watch your broken dreams dance in and out of the beams of the neon moon